¿Qué tal amigos y amigas de AMLO TV? Estamos aquí en el Monumento a la Revolución frente a las oficinas de la delegación de la PGR en el Distrito Federal donde el día de hoy un grupo de activistas viene a presentar una denuncia en relación al fraude electoral pero para más detalles tenemos aquí al compañero Jaime López Vela de la Agenda LGBT ¿Quién nos va a informar qué es lo que va a suceder el día de hoy y quién la pregunta? Gracias Jesús, buenos días En efecto, Jesús Rodríguez presentará hoy una denuncia de hechos en la que yo lo asisto como abogado Esta denuncia de hechos tiene que ver con la declaración del senador Fernando Castro Trenti del PRI que hizo una declaración en una entrevista en la jornada el pasado 14 de julio En esta entrevista él afirma que en efecto el PRI se vio obligado a reconocer una elección fraudulenta la elección fraudulenta del 2006 en donde sabemos, donde los ciudadanos estamos conscientes y seguros de que no fue Felipe Calderón el que ganó la presidencia y ante estos hechos la denuncia que presenta Jesús el día de hoy es para que el Ministerio Público intervenga para que el Ministerio Público haga una investigación y nos diga y nos deje muy claro de una vez y por todas que en efecto en la elección presidencial del 2006 el ganador fue Andrés Manuel López Obrador y por eso es el presidente legítimo de México Bueno pues ya lo tienen ahí, el testimonio del compañero Jaime López Vela vamos a esperar aquí, yo creo que ya en unos minutos llega la compañera Jesúsa Rodríguez para hacer la presentación de esta denuncia que como vemos a partir de dos años pero ya están saliendo pruebas lo están admitiendo los actores que convalidaron este fraude electoral y pues vamos a estar pendientes en el equipo de AMLO TV del seguimiento que se dará esta denuncia Muchas gracias